¡Vamos con los celulares, amigos, señores! ¡Vamos con los celulares, arriba! ¡Volvió hasta aquí! ¡El fantástico viejo! ¡Vamos! ¡Vamos con los celulares! ¡Vamos! ¡Vamos con losinals! ¡Aquí whenever, a Meyer Pante loco, a Москвar y a pulled!! ¡En serio,γα nombre? ¡Aquí느�こんにちは! ¡Aquí nota! Soranta no quiere entrare con este gorrito ¡Suscríbete al canal! ¡Buenos bandidos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!